Durante noviembre y diciembre, Alemania se convierte en una verdadera película de Navidad, porque cada ciudad se llena de luces, música y miles de personas que vienen a visitar los famosos mercados navideños. Definitivamente es una de mis épocas favoritas. Pero ¿qué tienen de especial estos mercados navideños? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como verán, por estos lados ya nos estamos preparando para la época más linda de todo el año a mi criterio, que es la época de Navidad. Porque esta época acá en Alemania se vive realmente como estar dentro de una película. Tiene mucha magia, mucho espíritu navideño. Así que bueno, ya estoy con mi tacita de papá noel, ya estoy con mi buzo de navidad y hoy quiero contarles absolutamente todo lo que tienen que saber sobre los mercados navideños, porque en Alemania están los mercados navideños más lindos, más grandes y más famosos de toda Europa. No es en el único país donde ocurre, pero se dice que los mercados navideños son originarios de acá, de este país y que con el paso del tiempo se fueron expandiendo. Así que vamos a estar hablando sobre cuáles son los mercados navideños más famosos, algunos consejos, qué se puede hacer, qué bebidas recomiendo... Bueno, absolutamente todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo esta hermosa época. Como te comentaba, los mercados navideños o Weihnachtsmart, como se conocen en alemán, son una tradición muy presente en este país y en pocas palabras se trata de diferentes puestos que se arman sobre todo en plazas, en parques o en sectores que son muy transitados en las diferentes ciudades o pueblos donde venden comida, bebida, artesanías, decoraciones navideñas y también en muchos casos ponen juegos para niños como por ejemplo calesitas, carruseles... También puede haber algún que otro escenario para shows en vivo y lo que tienen de especial estos mercados navideños y lo que lo distingue de un mercado tradicional, esos mercados que vos ves los fines de semana que están vendiendo frutas, verduras, pescados, comida local, comida regional, es que son mercados justamente con la temática de navidad. Tienen mucha magia, mucho espíritu, muchas luces, música navideña todo el tiempo y realmente a la gente le encanta, realmente los disfrutan mucho porque imagínense que en este momento que todavía estamos en noviembre hace mucho frío, los mercados navideños transcurren a lo largo de todo diciembre, la temperatura baja aún muchísimo más y vos ves a todas las personas super abrigadas por supuesto, pero disfrutando hasta tardes horas así que es una tradición muy hermosa que recomiendo que visiten. Me puse a investigar un poco sobre el origen de los mercados navideños y fue así como llegué a la información de que parece que los mercados navideños se originaron acá en Alemania y que con el paso del tiempo se fueron expandiendo a diferentes países de Europa e incluso a diferentes países de todo el mundo. No encontré la información precisa de cuál fue el primer mercado navideño porque hay como diferentes versiones. Algunos dicen que fue cerca del año 1400 en Dresde, mientras que otros dicen que fue cerca del año 1500 en 1498 en la ciudad de Augsburgo. La versión original sinceramente no sé cuál será pero por lo menos tenemos ese parámetro de que fue cerca del año 1400 y desde entonces es una tradición que se repite año tras año e incluso todos los años son cada vez más mercados navideños acá en Alemania. Como para que tomen dimensión de la cantidad de mercados navideños que hay en Alemania, hoy en día solo en el estado de Baviera hay más de 440 mercados navideños. En Baden-Württemberg por ejemplo se dice que hay más de 340 y en todo el país 2500 mercados navideños o sea una locura absoluta. Es imposible conocer todos los mercados navideños. En un ratito te voy a contar cuáles son los más famosos y los que más se recomiendan pero si yo te puedo dar un consejo es que disfrutes al máximo esta época y que visites todos los mercados navideños que puedas desde los mercaditos más chiquitos en los pueblos pequeños hasta los mercados más grandes en las grandes ciudades porque realmente cada uno tiene como ese plus que lo diferencia del otro todo tiene en su encanto así que aprovechen al máximo. Los mercados navideños tienen una duración de aproximadamente un mes suelen abrir entre el 24 o 25 de noviembre hasta navidad pero en algunas ciudades sobre todo en las grandes ciudades puede que los mercados navideños aparezcan antes pero no antes del 10 de noviembre. A rasgos generales podemos decir que arrancan a mediados de noviembre hasta navidad y son muy pocos los mercaditos navideños que se extienden incluso hasta año nuevo. Es solamente un mes que se pasa muy pero muy rápido porque ya venimos con el ritmo acelerado de fin de año que los preparativos para las fiestas que esto que lo otro así que lo que yo les recomiendo es que vayan anotándose cuáles son los mercados navideños que quieren visitar y que en base a su disponibilidad horaria vayan planificando qué días los pueden visitar. Lo bueno de los mercados navideños es que a pesar de que duran un mes por lo general están abiertos todos los días de lunes a lunes e incluso todo el día desde la mañana hasta la noche. Obviamente hay algunos momentos en los que está más tranquilo mientras que hay otros horarios que son los horarios pico los horarios que mayor gente va que por lo general es a la tarde tardecita y noche que es el horario en el que las personas salen de trabajar y hacen la pasada por el mercado navideño donde van a encontrar mayor oferta de comida de bebida incluso también shows musicales de todo un poco y algo que también está bueno es que por lo general los fines de semana suelen tener como un horario especial o un horario extendido. Algo importante a tener en cuenta es que los mercados navideños acá en alemania son de entrada libre y gratuita son muy pocos los mercados que te cobran entrada realmente creo que los podemos contar con la mano uno de ellos es por ejemplo el mercado de ravenaslucht espero estar pronunciándolo bien lo dejo por acá escrito que es un mercado navideño que está en la selva negra y es un mercado diferente a los demás porque es debajo de un túnel entonces el espacio es limitado la capacidad de personas es limitada y por lo tanto te cobran una entrada como para tener un control de la cantidad de personas que van a visitarlo por día a ese mercado navideño nosotros lo vamos a visitar así que si quieren conocerlo los invito a que se vayan a suscribir a mi canal secundario acá en youtube donde hago blogs sobre mi vida y por cierto durante diciembre voy a estar haciendo blogmas que son blogs diarios desde el primero de diciembre hasta el 24 así que si quieren ver un poco más cómo es la movida de la navidad en este país y si quieren conocer mercados navideños voy a estar compartiendo absolutamente todo por aquel canal pero bueno como les decía el resto de los mercados navideños son de entrada libre y gratuita por supuesto que solamente vas a tener que pagar lo que vos consumas en cada puesto ya sea que te compras una bebida una comida una decoración y acá te vengo con un consejo súper importante lleva siempre dinero en efectivo realmente de 200 puestos creo que uno solo te va a aceptar la tarjeta de crédito parece chiste estamos en alemania país avanzado pero bueno año 2024 muy pocos lugares en este tipo de mercados aceptan tarjeta así que sí o sí vayan con efectivo hay tantas cosas lindas que uno siempre termina queriendo comprar absolutamente todo y también está bueno probar por ahí alguna bebida o alguna comida típica porque también hay cosas que son típicas de la época y que después no las vas a encontrar nunca más hasta el año que viene algo que me gusta mucho de los mercados navideños es el ambiente que se genera el espíritu navideño tiene esto de lo familiar de lo cercano de lo amigable las personas están como de buen humor cuando vayan van a entender esto que les digo porque es como difícil de transmitir hasta el momento en que lo vivís pero te sentís en serio como en una película y siento que es un plan que está bueno para hacerlo solo para hacerlo con amigos para hacerlo con familia literalmente es para todas las edades para todos los grupos es como que tenés mucha diversidad hay shows musicales para niños hay shows musicales para adultos de hecho en algunos mercados navideños que son un poco más grande hay como sectores que son especialmente para las personas que quieren entrar a consumir alcohol también tenés los lugares donde simplemente podés ir a comprar decoración los lugares donde podés probar las bebidas o las comidas típicas y bueno hay una bebida que es muy común de los mercados navideños y que es muy común de la época que se llama Glühwein capaz lo escucharon capaz no pero básicamente la traducción sería vino caliente y es una bebida que yo recomiendo probarla para vivir la experiencia capaz que así al oído no te parece rica pero es muy dulce y lo bueno es que te ayuda a mantener el cuerpo caliente como hace mucho pero mucho frío en esa época con esa bebida vos tomás un poquito y aparte de que te pega porque es muy dulce y contiene alcohol te ayuda a entrar en calor así que recontra recomendado y si sos del tipo de personas que le gusta coleccionar cosas cuando vos compras Glühwein en los mercados navideños te lo dan en una taza que es realmente muy hermosa y que obviamente al momento de pagar por el Glühwein vos estás pagando el fund de esa taza pero si no la devolvés no pasa nada te la puedes llevar a tu casa obviamente no te devuelven el dinero que vos pagaste por la taza que no suele ser mucho son aproximadamente dos o tres euros y te quedas con el recuerdo de ese mercadito navideño nosotros tenemos algunas tazas acá en casa que nos han encantado de hecho mi preferida es la del mercado navideño de Heidelberg porque tienen el agarre la forma de un corazón y la taza roja en sí es muy linda así que bueno si les gusta alguna taza y se la quieren llevar obviamente lo pueden hacer y otra bebida que también es típica de esta época y que es parecida al Glühwein es el Appelwein si no me equivoco también es como un vino caliente pero en realidad es como sidra caliente yo creo que no lo probé a ese al Glühwein si la primera vez que lo probé fue como no me gusta esto la segunda vez que lo probé ya le agarré el gustito y ahora el próximo mercado navideño que vaya por supuesto que me voy a tener que tomar uno porque ya es parte de la tradición como te comentaba al principio en Alemania hoy en día hay más de 2.500 mercados navideños así que te imaginarás que no te alcanzan los días ni las horas para visitar todos por lo tanto acá te traje una lista de los 10 mercados navideños más famosos de Alemania que en realidad algunos coinciden con que son los mercados de las ciudades más grandes del país estoy segura de que debe haber muchísimos otros que son increíblemente hermosos y por cierto también te voy a recomendar dos más que me recomendaron a mí y uno es el que te hablé anteriormente que es el que vamos a ir a visitar pero que dicen que tienen como un toque especial porque son diferentes así que bueno comencemos en primer lugar el mercado de dresde en segundo lugar el mercado de baden baden en tercer lugar el mercado de colonia en cuarto lugar el mercado de frankfurt en quinto lugar el de munich sexto lugar lubeck séptimo lugar leipzig octavo lugar hamburgo noveno lugar münster y décimo lugar nuremberg en la descripción de este vídeo y también en mi cuenta de instagram que me puedes encontrar así como aparece acá en la pantalla te voy a estar dejando las fechas de este año 2024 de cada uno de estos 10 mercados navideños para que sepas cuando arrancan y cuando terminan pero como te dije hay dos mercados navideños que yo te voy a recomendar que son en primer lugar el de la selva negra este que te comentaba que es en un túnel que se llama ravenas luz este mercado navideño a diferencia de los anteriores te cobra una pequeña entrada que no es muy cara sale aproximadamente 6 euros por persona pero tiene la particularidad de que además de pagar una entrada tenés que reservar cuando querés ir y lo tenés que hacer con tiempo porque realmente tiene mucha demanda cuando se abre la venta de entrada en la página web ya hay una fila de personas que están esperando para ir entonces tenés que estar muy atento a cuando es la venta de entradas pero este mercado tiene la particularidad de que solamente puedes ir en una fecha determinada que es para cuando vos compras la entrada y por turno vos en los mercados navideños puedes estar la cantidad de horas que vos quieras estar por supuesto en este solamente los turnos son de dos horas este mercado es como muy lindo muy de película porque tiene la magia de que es abajo de un túnel donde pasa el tren está en la selva negra que es un lugar muy hermoso que para esa época probablemente haya nieve así que bueno tengo mucha ansiedad para conocerlo y el segundo mercado navideño que me recomendaron pero que yo no lo conozco es el mercadito navideño de Esslingen yo la verdad es que no lo tenía pero me lo dejaron en un comentario de instagram me puse a buscar fotos y la verdad es que me pareció hermoso así que dije bueno vamos a compartir también la información acá porque quizás estás por ahí cerquita y te queda de paso para ir a conocerlo y ahora vamos con algunos consejos para cuando visiten los mercados navideños en primer lugar y lo más importante diría yo ir con la ropa adecuada recuerden que estamos en alemania recuerden que estamos adentrándonos al invierno en muchos lugares ya en esa época empieza a caer nieve o incluso puede hasta lloviznar o caer esa especie de neblina que te moja por lo tanto es importante tener el abrigo adecuado yo creo que lo ideal es tener una primera capa con ropa térmica lo que te ayuda a mantener la temperatura corporal y después arriba bueno suéter lo que te quieras poner pero una buena campera que sea impermeable para que no se te moje la ropa de adentro y para que no pase frío también es importante tener guantes medias abrigadas un buen calzado porque cuando se te enfrían los pies se te enfría absolutamente todo el cuerpo algún gorrito bufanda y todo el abrigo que puedas tener nunca el abrigo está de más en esta época en segundo lugar yo te recomiendo que visiten los mercados navideños a principio de diciembre sobre todo aquellos mercados navideños que son los más famosos cerca de navidad es como las fechas pico se recontra llena de personas y al final es como que no lo terminas disfrutando porque estás pegado al otro no puedes caminar no puedes disfrutar el año pasado nosotros fuimos a un mercado navideño en francia que es uno de los más conocidos a nivel mundial prácticamente y no tuvimos la mejor idea que ir el primer día que inauguró que es un día como muy importante y no saben lo que era no se podía estar así que traten de evitar como esos momentos de mucha persona de mucha multitud también los fines de semana obviamente por cuestiones lógicas son los momentos en los que más gente hay entonces quizás si entre semana tenés un día libre y podés ir está bueno porque lo vas a poder disfrutar un poquito más el tercer consejo es algo que ya te lo dije antes pero por si se te pasó recordá llevar dinero en efectivo de todas formas siempre cerca del mercado navideño hay algún que otro cajero entonces si te olvidas vas a poder sacar plata ahí pero como hay mucha gente en los mercados navideños hay mucha fila también en el cajero así que yo te recomiendo que si podés ya te lleves tu dinerito en la billetera y te olvidas de todos los problemas y el cuarto consejo es muy importante porque si sos una persona como yo que ama sacarle foto a absolutamente todo o que incluso hace contenido para redes sociales entonces estás todo el tiempo con el celular afuera cuando vayas al mercado navideño te va a pasar que la batería del celular se te va a acabar muy rápido porque todos los dispositivos tecnológicos cuando están en una temperatura muy baja se les termina la batería muy rápido así que administra bien la batería de tu celu para poder sacar buenas fotos o llévate un cargador portátil este consejo no lo dijo absolutamente nadie y creo que es el mejor consejo que les pude haber dado de nada y ya para ir concluyendo con este vídeo les quiero dejar un dato adicional que es que obviamente en otros países de europa los mercados navideños también están presentes pero en los países cercanos a alemania los países limítrofes y en las ciudades que están muy cerquita de la frontera también van a encontrar mercados navideños muy hermosos yo tuve la oportunidad de conocer dos mercados navideños en francia el primero es el mercado navideño de estrasburgo y el segundo en colmar y la verdad es que son de los mercados navideños más lindos que he conocido el de estrasburgo tengo un vídeo acá en el canal que lo pueden ver al finalizar este porque realmente es hermoso pero bueno a ese sí que van muchas pero muchas personas es al que les comentaba que fuimos el primer día cuando inauguró y que no se podía ni caminar tiene un árbol de navidad gigante y de hecho algunos días a la semana hacen como un show de luces creo que es a las 8 de la noche y el de colmar también es hermoso es hermosa la ciudad a todos los mercados navideños yo recomiendo ir de día pero también conocerlo de noche es como que tienen su encanto con la luz de día y con la luz de noche que se prenden todas las luces de decoración así que bueno ese fue un pequeño plus por si quieren salir de alemania porque esas ciudades están realmente muy cerquita ahora los invito a que me cuenten en los comentarios si ya tuvieron la posibilidad de conocer algún mercado navideño en alemania o en otro país qué tal fue su experiencia y por supuesto si tienen alguna recomendación de algún mercado en particular de alguna ciudad que haga alguna decoración especial que tenga un árbol de navidad lo pueden dejar todo acá abajo en los comentarios que suma un montón y no se olviden de suscribirse tanto a este canal como a mi canal de blogs donde como les dije voy a estar subiendo blogs diarios desde el primero de diciembre hasta la navidad así que si les gusta esta época tienen vídeo para rato les mando un beso enorme y nos vemos en los próximos vídeos chau chau